Pues principalmente he pensado que es una base de una buena educación. Yo le pediría que existieran más actividades recreativas y artísticas para que pudiéramos descubrir nuestros talentos. Pues yo pienso que todos nuestros derechos deberían de ser respetados y también nosotros ser responsables de ellos. Lo que yo opino generalmente que un niño ocuparía sería la seguridad y buena educación. Necesitan desarrollarse en un ambiente sano donde estén libres y no tengan la pendiente de que en algún momento les suceda algo malo. Principalmente es tener una familia que nos apoye y que vea el bien por nosotros, que nos dé las necesidades que necesitamos como económicamente y sobre todo sentimentalmente. Que tuvieran una buena educación. Que su estabilidad económica sea buena porque ya que cuando no es buena las personas o los niños y adolescentes no pueden seguir sus estudios. Que las personas fuertes tuvieran más recursos para estar en una escuela. También que no hubiera maltrato infantil, que no hubiera tanta delincuencia y tuvieran seguridad. Que hubiera más seguridad. Que hubiera más seguridad en las calles. Que hubiera más canchas de fútbol para que los niños puedan ir a jugar. Que no haya discriminación, que haya respeto y una escuela para discapacitados. Yo propondría que Andrés Manuel hiciera las escuelas para discapacitados.